Luego de que se registraron un sismo de magnitud 6.5 en Puerto Rico esta madrugada, medios locales reportaron sobre la primera víctima fatal. Se trata de un hombre de 73 años que murió luego de que una pared cayera sobre él. Wanda Vásquez, gobernadora de Puerto Rico, pidió calma a los residentes de la isla a través de una publicación de Twitter. Además, suspendió clases y actividades laborales en el sistema público, a excepción de aquellos quienes trabajen de primera respuesta, pues deben estar activos ante la situación. Por otra parte, la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico informó que como medida de autoprotección el sistema ha salido de servicio. Esperan poner reponer el servicio rápidamente, pero antes deben realizar una evaluación sobre los daños que pudieron haber afectado la central Costa Sur y otras subestaciones. Medios locales y habitantes de Puerto Rico han publicado a través de las redes sociales imágenes que evidencian los daños materiales luego de los sismos que han afectado la isla. La infraestructura de muchas casas ha colapsado y las personas han perdido sus viviendas. El movimiento fue registrado por el Servicio Geológico de Estados Unidos a las 4 y 24 minutos de la madrugada y situó el epicentro justo al sur de la isla a una profundidad de 10 kilómetros. Albert Rodríguez, quien vive en Guanique, una localidad costera al suroeste del territorio, dijo que las sirenas de aviso de tsunami se apagaron antes de que las autoridades cancelaran la alerta y que habían daños generalizados en su barrio. La calle se agrietó en el medio y se levantó, señaló. Víctor Huérfano, director de la red sísmica de Puerto Rico, dijo que las autoridades en la ciudad sureña de Ponce le habían informado de daños generalizados. Esperemos que este es el mayor terremoto por ahora, señaló. Las réplicas van a seguir por un tiempo. La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vásquez, dijo a la emisora Radio La poco antes de las 6 de la mañana que las oficinas del gobierno cerrarían durante el día e instó a los ciudadanos a mantener la calma y esperar a que se hiciera de día para comprobar el estado de sus casas. El temblor de magnitud de 5.8 en la escala de Richard del lunes por la mañana derribó cinco viviendas en Guanique y causó graves daños a docenas de casas. También provocó pequeños aludes de tierra y apagones. El sismo del lunes destruyó una formación rocosa en la costa que formaba una ventana circular conocida como Punta Ventana y que era un popular destino turístico en la población de Guayanilla al suroeste de la isla. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store. www.mundohispanico.com Somos tu voz y estamos contigo.